Hola conchas de su madre, bienvenidos a noticias anónimas, y en esta ocasión les diremos algunas curiosidades que quizás no sabían acerca de crónicas de un juchiman, así que empecemos con la información. Número 1. Crónicas de un juchiman en realidad estaba planeado para la preparatoria, y solo iba a tener 4 temporadas, pero gracias a los compañeros del salón, no se pudo llevar a cabo, claro que más adelante al ver la picardía y la gracia de los nuevos compañeros de la universidad, fue que por fin salió el proyecto a la luz. Número 2. El primer episodio de la serie tiene dos semanas de atraso. Como escuchaste, para cuando se publicó el cazatalentos ya habían pasado dos semanas de haberse iniciado las clases, fue a partir del capítulo 5 semana divertida cuando se empezó a poner semanalmente, y que lo que se grababa en la semana, esa misma semana se subía. Número 3. Al principio las crónicas se subirían los fines de semana, ya fuera sábado o domingo, luego se empezó a subir los lunes y finalmente a partir del capítulo 7 pizza y música fue que se decidió por subirse los domingos. Número 4. A partir del capítulo 6 fiestas patrias se empezó a consumir la pizza. Número 5. El intro de las crónicas, originalmente iba a ser usado para todos los vlogs de anti-escarcha, y no para la serie. Número 6. La canción del intro es un remix de DJs from Mars, We Will Kill the Brand of Bangaran, Pulma sobre We Will Rock You the Queen, Killing in the Name the Ram, Grey the Death Roddy, y Bangaran the Skrillex. Número 7. Al principio la canción del intro, como no iba a usarse para la serie, se usó por su buena tonada y para no infringir en los derechos de autor, pero al analizar la letra y que dice We Will Rock You, suena curioso ya que nosotros como futuros comunicólogos los mandaremos a ustedes, dominaremos a todo el mundo, y nos haremos dueños de los gobiernos del mundo y haremos una sola división en la universidad, donde todas las divisiones y carreras convivan en una sola división. La DAU, División Académica Universal. Perdón, sigo con el vídeo. Número 8. Hay dos compañeros que no salieron en la serie y que estuvieron ahí en el grupo, uno es Gallo Cerino, el cual, con trabajo salió en el capítulo 4 Equidad de Humor y en el capítulo 5 Semana Divertida. Y otro es Sadieb, que de plano no salió nunca en la serie, ya que como les digo, los primeros 4 capítulos tenían 2 semanas de atraso, por lo cual para cuando se empezó a subir semanalmente, Sadieb ya se había salido del curso. Número 9. ¿Recuerdan al Doctor Fantasma? El capítulo 16 Planillas y Fantasmas iba a ser el primero donde no saldría Juan y en lugar de él, estaría el Doc, pero por razones desconocidas, no se llevó a cabo. Número 10. Hablando del capítulo 16, ¿se acuerdan de que hubo problemas, por el baile sensual y bohemio de Amy? Pues bien, ese capítulo fue reeditado, eliminándose esa parte, pero la curiosidad no es esa, sino que el capítulo original completo, sigue estando en el canal, pero está oculto, por lo que será imposible verlo, solo Juan puede verlo, y si se tiene aún ahí, es porque se tiene algo planeado para más adelante, pero para eso, tendrán que esperar unos años. En fin, estas fueron algunas curiosidades sobre la serie que encontré, si después salen más como estos, se publicarán. Espero les haya gustado, si fue así dale una manita arriba, comenta que te ha gustado de la serie, y si no la has visto, aquí abajo en la descripción encontrarás un link con una lista de reproducción con todos los capítulos hasta el momento, desde el cazatalentos de la primera temporada, hasta jueves literario de la segunda temporada, comparte este vídeo con tus amigos para ser más grande el canal, y suscríbete para que te dejen las notificaciones cada vez que subamos vídeos, muchas noches y buenas gracias, nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!